¡Muy buenos días, chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. ¡Buenos días, buenos días! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Buenos días, buenos días! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¿Cómo están? ¡Muy bien, chicos! ¡Sí! Yo sé que todos se encuentran muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un tema nuevo y muy importante. Ahora vamos a dar gracias a nuestro Creador para que nos cuide y nos vaya todo muy bien. Mi bracito derecho arriba. Vamos a rezar en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Te damos por nuestro día. Estamos aquí en nuestras clasesitas. Te pedimos, Jesús, que protejas a mamá, a papá, a mis hermanitos y a mis amiguitos. También te pedimos, también te pedimos que protejas a todas las familias y que jures a los que están enfermitos. Gracias, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a cantar una canción para Pesucito. ¿Sí? Me acompaña a la una, a la dos y a la tres. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios. Tan alto, 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 que no puedo estar más alto, que es tan bajo, 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 que no puedo estar debajo de él. Tan ancho, 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 que no puedo estar yo fuera de él. Tan grande es el amor de Dios. Muy bien, chicos. Acabamos de cantar una canción a nuestro Creador. Nuestro amigo Jesucito nos quiere mucho, mucho, mucho. Y nos quiere a todos por igual. El día de hoy vamos a trabajar en el área de formación religiosa. Y vamos a hablar de alguien muy importante. San José, el Padre de Jesús. ¿Ustedes saben quién es su papá de Jesucito? ¿Sí? ¡Claro que sí! Su papito de Jesucito se llama San José. ¿Y cómo se llama la mamita? La mamita es Virgen María. Y juntos ellos forman una linda familia llamada la Sagrada Familia. Al igual que ustedes, también Jesucito tiene su familia. Y ustedes también tienen una familia que los quiere mucho, 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 muchísimo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de San José. ¿Quién era San José? San José era un hombre muy bueno. Desde pequeño le gustaba ir a la iglesia. Le gustaba ayudar a los necesitados. Siempre colaboraba en todo. El amor al trabajo era muy bueno. Y era muy asentuoso. ¿Sí? Por eso, cuando creció, Dios lo eligió entre todos los hombres para que sea el Padre de Jesús. ¿Y qué decimos de San José? San José encarna las virtudes, dice, de la honestidad, el amor al trabajo y la fe inquebrantable a Dios. Él era una persona muy honesta. Él amaba su trabajo. Todo el trabajo que hacía, lo hacía con mucho amor. Siempre con una sonrisita. Y tenía mucha fe, dice, la fe que debemos de tener todos nosotros, de creer en Dios. A pesar de las dificultades, siempre tenemos que tener mucha fe. ¿Y creer en quién? ¿Y creer en Dios? En Dios. Porque Él siempre nos está mirando y nos está escuchando. Y siempre va a estar para nosotros, para ayudarnos. ¿Y qué cualidades más tenía San José? Era un hombre muy bueno. Era muy amoroso con todos, con su familia. Era muy generoso. Él daba a todos. Él daba. Así no tenía grandes cositas. Él daba lo que tenía y se sentía muy feliz. También era una persona muy justa. No le gustaba que pase algo malo. Y por eso era una persona muy justa. Siempre quería que a todos pongan, ¿sí? Y era muy humilde. San José era una persona muy humilde, muy buena. Por todas esas cualidades, Dios lo eligió. ¿Para qué? Para que sea el Padre de Jesús. Y ustedes saben, ¿cuál era el oficio de San José? Pues San José tenía el oficio de carpintero. Carpintero. Era un gran carpintero. Y Jesús ayudaba a su papito en su taller de carpintería. Después de ayudar en casa, con los quehaceres de casa, a mamita, la Virgen María, también se iba con su papá San José a ayudar en el taller de carpintería. ¿Y qué cosas hacemos en una carpintería? ¿Con qué se trabaja? Con la madera. ¿Sí? Madera. Utilizaba la madera. Vamos a ponernos por acá. ¿Qué otras cosas utilizaba en su taller de carpintería? El clavo. Lo colocamos por acá. Clavo. ¿Qué más utilizaba? Un martillo. También utilizaba el martillo. ¿Qué más utilizaba? El cerrucho. Con el cerrucho cerruchaba la madera. También utilizaba la goma o cola. Sí, con ella pegaba las maderitas. Con el martillo clavaba los clavitos. ¿Y qué fabricaba? Hacía mesas, sillas, todos los accesorios. ¿Tema? Veran. Y así como Jesús ayudaba a San José, ustedes también seguro ayudan a su papito y a su mamita. ¿Ya? ¿Sí? Claro que sí. Muy bien, chicos. Y a San José, por eso, él ha sido reconocido como el protector de la familia, porque le ama mucho a su familia. Y al igual que San José, también sus padres aman mucho a sus hijos y se aman todos una gran familia. Bien, chicos, el día de hoy, ¿qué hemos trabajado? San José, el padre de Jezú. ¿Y cómo era San José? San José era un poco bueno, amoroso, generoso, justo, humilde y muy trabajador. Él se sentía muy orgulloso de su oficio de ser carpintero. Yo sé que hay muchos papitos que también trabajan en su taller de carpintería. Y deben de sentirse muy, muy orgullosos de ser unos grandes carpins. Pero sí. Muy bien, chicos. Ahora, su papito, ¿en qué se establecerá San José? A ver, ¿quién quiere decir? A ver, ¿sí? Su papito también es bueno y también es amoroso con sus hijos, con su familia. Claro, también es muy generoso. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Mañana nos volveremos a reencontrar. Cuídense mucho. Muchas bendiciones para ustedes. Y ya saben, hay que tener mucha fe y creer en nuestro Señor, porque Él nos va a ayudar. ¿Y cómo nos va a ayudar? A que nos ayuden a nosotros mediante nuestra hora. Sí, oh, muy bien, chicos. Bendiciones para ustedes. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver. Bye. ¿Qué tenemos? Son más.